¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal en la duela? Este fin de semana tuvieron un gran encuentro Le ganaron a un gran equipo De amigos mazatecos Que la temporada pasada fue la final Que se le ganó también en un gran juego Y bueno, pues al final de cuentas ¿Cómo se han sentido Con Panteras de Bahía? Pues la verdad muy a gusto Porque me recibieron Ahora sí que Con la charola grande ¿Cómo se dice? Muy a gusto Me han dado todo lo que necesito Oye, gran trabajo el que has realizado Lo personal dentro del deporte Del básquetbol Pues tienes bastantes logros Dentro de este gran deporte Platícanos de tus logros Ha sido MVP De Prolimpiadas y demás Y ahorita con un gran equipo Panteras de Bahía Pues la verdad Hago lo que me gusta Y lo disfruto mucho Por eso yo creo que puedo Pasar más tiempo entrenando Y al final de cuentas El entrenamiento es lo que nos hace buenos Sí, él tiene toda la razón Cuando haces lo que te gusta Lo que te apasiona El éxito llega solito ¿Estás de acuerdo? Y eso es lo que ha pasado con ustedes Sobre todo con Panteras del Valle Perfecto Y tú, Oscar ¿Cómo te sentiste el domingo En el partido que aventajaron A amigos mazatecos? ¿Qué tal? Bueno, antes que nada Buenas tardes Yo soy del club O de la familia Panteras del Valle La verdad es que Me he sentido muy a gusto Muy conforme Con lo que el club Está haciendo Creo que Podemos verlo en los resultados ¿No? Siempre lo hemos dicho Los jugadores El entrenador Los dueños Todos somos un equipo Una familia Y bueno Se está viendo resultados En la tabla de posiciones El partido anterior Ganamos Claro que Nos sienta bien Por una buena ventaja La verdad es que Me siento muy cómodo Esperando siempre La oportunidad De estar ahí Apoyando al equipo Y en lo que nosotros Podamos aportar Con la poca Mucha experiencia Que tenemos Pues dándole para adelante Con el equipo Eso ¿Qué tal? No, pues sí Muy bien Tiene toda la razón Y ahí Y se transmite Gustavo En estos logros Que han tenido Se siente Y bueno Oye Oscar López Desmiénteme ¿Qué tiempo tienes Con la organización? ¿Apenas llegaste? ¿Apenas llegaste verdad? ¿No te había visto? No, soy un jugador Que ya está desde inicio Desde lo que estoy participando Con el equipo Desde sus tryouts He estado ahí presente Entiendo que Bueno Estoy esperando el momento Nos adecuamos Al proyecto Que tenga El entrenador La verdad es que Ahorita el equipo Está muy competitivo Es muy bueno Los demás jugadores Con mucha experiencia Estamos esperando Nuestra oportunidad Pendientes Haciendo lo que nos toca Entrenando Y bueno Pues aquí estamos Ya me desmintió Qué bueno Qué gusto Oye ¿Y qué tal va Esa convivencia Con los extranjeros? Con nuestros nuevos refuerzos Bueno Personalmente Les puedo decir Que me he sentido Muy cómodo Tanto con los que se fueron Como los que ahora Regresaron La verdad es que Son Tienen una calidad Y calidez De ser humano Antes que jugadores Y bueno La verdad es que Nos hemos acoplado Bastante bien Qué bueno Eso es lo importante Dentro y fuera de la vencia Perfecto Luis Zabaleta Este Eres uno Eres uno de los personajes Que están dentro De la escuela de Panteritas del Valle Yo te he visto entrenar La verdad Cómo lo disfruto Cómo te apasiona Transmitirles Ese conocimiento Del básquetbol A los pequeños De la escuela de Panteritas del Valle Ok Ok Este Pues Para mí Los niños Siempre van a ser como No sé Tienen mucho Ese espíritu libre De divertirse Entonces procuro que Los entrenamientos Más que Enseñarles técnicas Y Y este Básquetbol en sí Es que ellos desarrollen su cuerpo Que ellos aprendan a moverse Aprendan a votar Cosas muy básicas Tal vez Sean o no Básquetbolistas Pero tienen que Desenvolverse Y divertirse Más que nada Claro Es la clave ¿Los dos son oaxaqueños? Sí 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 Qué bueno Eso es muy importante También de que Los dos oaxaqueños Pues saquen la casta Por nuestro estado Gustavo en el básquetbol Toda la razón Y bueno pues ahí lo están demostrando ahorita Con el equipo de Panteras del Valle Igualmente el trabajo que ha realizado Con los dos extranjeros Que llegaron En ese caso Bueno Robert James Que la verdad He hecho un gran trabajo Qué clase de jugador De clase Platicamos Ok La verdad Robert James Es un jugadorazo Como tú lo dices Y muy joven Tiene 23 me parece Y tiene una gran calidad Luego Este Ha trabajado conmigo Con los niños Y se divierte igual Siempre está jugando con ellos Son muy participativos Bueno Robert Perfecto Pues ahí está El trabajo que han realizado Y la calidad Humana Que tienen estos dos Dos jugadores Platícanos rápidamente Igual este Luis Zabaleta Tu experiencia Dentro del básquetbol Antes de Panteras del Valle Con quien jugabas Bueno Hablando de la Liga Cieva Jugué una temporada Con Linces Este Nos tocó eliminarnos Con Wautla Precisamente Nos eliminaron Y Wautla Pasó a la final Antes O bueno A la par Juego con el equipo del Tech Que como mencionaron Fuimos campeones nacionales Sí Campeones nacionales ¿Qué experiencia te dejó Haber estado con el equipo del Tech? Este Sigo con el equipo del Tech Aún estoy estudiando Este Pienso que Que ves el liderazgo El liderazgo Porque Me ha tocado cargar Mucha responsabilidad Del equipo Claro Y he tenido que aprender A A echar de ganas No sé Sí Por supuesto Como líder Como capitán Sí Perfecto Enhorabuena Luis Zabaleta De verdad Pues es un orgullo Que se hace este estudio Así como todos los jugadores De Panteras del Valle Que hemos tenido Que por cierto Le mando un saludo A Paco Leiva El coach El entrenador De Panteras del Valle Luego me comenta Que nunca le hacemos caso No le mandamos un saludo Ahí está el saludo Para Paco Leiva Gracias de verdad Por tener este gran equipo Y ha hecho un gran trabajo ¿Cuál ha sido Este Oscar López El trabajo que ha realizado Pues el entrenador Coach Con Panteras del Valle? Bueno Desde mi perspectiva Creo que el trabajo Que está realizando El entrenador Es muy importante Porque dado que ya Es una Es una liga De Pues De competitividad Donde los Los Perdón Los jugadores Llegan de Una edad En la que ya Deberíamos Saber Todo lo fundamental El trabajo Que él ha hecho Es De amalgamar Todas estas pequeñas Partes Para que bueno Yo creo que se puede ver En el juego Que Panteras del Valle Está haciendo En la temporada Que estamos teniendo Perfecto También sabemos Que tú también Destacaste En una Olimpiada Nacional ¿Verdad? Cuéntanos de eso Presúmenos ¿Cómo te fue? Bueno Sí Participé En una Olimpiada En el 2006 Tuvimos la fortuna De ganar Aquí en el estado De Oaxaca Y posteriormente Fimos a un pre-nacional Fue en En Jalapa Veracruz Bueno Ahí le ganamos A Puebla Y perdimos Contra el local Pero fue un partido Muy reñido La verdad Fue una experiencia Bastante agradable Que posterior a eso Bueno No he tenido otra experiencia Al igual que Lo que estoy viviendo Ahorita en el Cieva ¿Le ganaron a Puebla? Sí Ay mira que bien Oye Y bueno Dentro del ambiente Del básquetbol Hay muchísima competitividad Sobre todo aquí En el estado de Oaxaca Que tenemos muchísimo talento ¿Alguna anécdota Que ustedes tengan Que han pasado Con algún rival A algo Que siempre Siempre hay algo ¿No? Siempre dentro del Terreno de juego Siempre existe O que ya te empujo O que estoy con la otra ¿Alguna anécdota Que les haya pasado? Que esa risita Ya me indica Que sí Ya me hizo recordar algo ¿No? A ver Cuéntenos por favor A ver Oscar Bueno Bueno Más que la anécdota Yo pues he tratado De tener experiencia Yo creo que Antes de ser jugadores Somos primero personas Y en la medida Que nosotros podamos Desarrollar Nuestra capacidad Como personas Podamos desarrollar Las habilidades Como deportistas Entonces sí Efectivamente Nos ha tocado Momentos En los que Pues hemos tenido Malas experiencias Golpes Y también te puedo Compartir que En algún momento De nuestra De nuestra vida Como jugadores Nos ha tocado Jugar ese papel También de Pues de villanos Porque la verdad Es que Es estar ¿Por qué de villanos? A ver ¿Por qué? A ver Como que Sí, sí Ya como que A ver ¿Por qué de villanos? Lo que pasa es que De bueno a malo A ver Finalmente Pues uno tiene que estar Luchando contra Nuestras propias emociones ¿No? Contra tus impulsos Así es ¿No? Entonces Si entiendes que Una persona Igual está ahí Incomodada No te golpea No te Pues finalmente Puede ser un plan Y generalmente Pues quien Sabe de sus casillas Puede ser su estrategia ¿Verdad? De acuerdo Entonces Perfecto Bueno pues ahí está Luis Avaleta Igual a ver Esa sonrisa Pícara Es gracioso El ambiente Del básquetbol En Oaxaca Porque da muchas vueltas Les digo La temporada pasada Jugaba con Lince Y recuerdo mucho A este Koms Porque Siempre era como Cuidarse Porque Koms Fue muy rudo La verdad Entonces era como Tener cuidado No espero no quemarlo Pero Fue a rudo Entonces Ahora es mi compañero Ahora es mi compañero En el estudio Este Naya No sé si lo recuerdes Koms Con sentido Pero a ver Continúa Continúa Y se me hace muy gracioso Que ahora es mi compañero Y convivimos Eso es lo que te llama la atención Eso a veces pasa Oye Y tú que tuviste la experiencia Con el tecnológico En el nacional ¿Cuál fue el equipo más competitivo? El que estuvo más difícil Ok Ha habido dos nacionales Y el primero La verdad No hubo mucha competencia Yo creo que íbamos muy bien Estuvo algo relativamente tranquilo Sí Estuvo muy tranquilo Pero En este En el último Sí Hubo muchos partidos Cardíacos Por ejemplo Por ejemplo Zacatepec Siempre nos jugó a la par En los últimos segundos Empatamos Y este Uno de mis compañeros Hace una falta Y le dieron dos tiros libres Al rival Quedando dos segundos Entonces Los falló Y tiempo extra Y ganamos Pudimos pasar a la siguiente etapa Ahí sí estuvo apretador ¿Y qué estados crees que son más aguerridos? ¿Los del norte o los del sur? Este Aguerridos los del sur Pero el norte generalmente Tiene mucha O sea Son más aguerridos Sí, la verdad Pero los del norte ¿Qué? Siempre tienen más altura Como no sé No sé a qué se deba Pero más preparación generalmente Oigan Este Luis Oscar Este A ver ¿Cuánto mides Luis? ¿Cuál es tu estatura? No 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 Si no hubiesen No empezamos con estaturas Por favor Por favor Oye Si no hubiesen jugado Básquetbol ¿Qué otro deporte hubieran jugado? Luis Ah, no lo sé No lo sé Pero me gustan mucho los deportes De contacto Como el ¿Kickboxing? Ah, kickboxing Sí, me gusta mucho Buenísimo ¿Qué otro nada más sería? Si no hubieses jugado Básquetbol ¿Kickboxing? Tal vez fútbol también Tal vez Tal vez Oscar Bueno, pues yo creo que No sé Taekwondo igual Si me llamo la atención Son re aguerridos Con eso de que dicen que los sureños somos aguerridos A mí me imagino la maroma y la patada y todo Imagínate Ya veo el por qué aguerridos Bueno, pues enhorabuena Continuar con este gran equipo De Panteras del Valle Y bueno Ya estamos Casi casi en la recta final Este fin de semana Como ya lo comentamos ¿No? Lo derrotaron Nada más y nada menos Que el Amigos Mazatecos Enseguida van a viajar A Salina Cruz ¿Cómo se están preparando Para este viaje? Ok, este En lo personal Entreno con el TEC Sí Y vamos a entrenar hoy en la noche Y viernes en la noche Entonces Con toda la actitud Para ganar allá ¿Hay alguna estrategia para Para Diablo y Salina Cruz? No, piratas Para piratas Sacar de Quicio A su coreback Que es muy bueno ¿Sí? Y oaxaqueño también ¿Ah, sí? Es amigo Este Carlos Cruz Carlos Cruz Sí, es muy bueno Perfecto Igual Tu estrategia En casa De entrar a la duela Demostrar tus mejores aptitudes ¿Qué onda? Bueno, pues Además de prepararnos físicamente Porque también sabemos Que el calor ahí Es diferente A la temperatura Que tenemos acá Yo creo que Estar muy atentos Muy pendientes De todo lo que podemos aportar El ánimo El calor del partido Y bueno Estar siempre atentos ¿No? A lo que el coach nos diga Y bueno Participar en lo que podamos Oye, pues qué padre Les deseamos muchísima suerte Y en el ámbito familiar En el ámbito personal A ver A mí me surge una duda De que si ustedes están Tú, por ejemplo Que estás dentro del TEC Como en muchas En muchos equipos A veces necesitas tener Cierta calificación O tienes que demostrar Algo en el tecnológico Para seguir En tus entrenamientos Y que tampoco No interfiera un poco Con tus exámenes Con tus estudios Ese tipo de cosas Bueno, afortunadamente Sí le dedico un poco De tiempo también A la escuela Pero no te exigen Oye, ¿sabes qué? Para ser sincero A ver Necesito tener No sé 8.5 ¿No? Porque por ejemplo A los niños Que bueno Es una categoría Completamente diferente A los niños Le decían no Para los niños de béisbol Tienes que tener Tal promedio ¿No? ¿A ustedes no les exigen? Eh, en promedio no En promedio no Pero Han cambiado las cosas ¿Verdad? ¿Sí o no? Han cambiado las cosas Antes sí les exigían Antes sí Claro Y ahorita ya hasta los becan Nada más con Por ser deportista De verdad De verdad No miento Claro que no Ya si eres un gran deportista En este caso Le pasa a cualquiera De ellos Oscar López Luis Zabaleta Pecados ¿A poco? Por eso dicen Un poquito de estudio Y pues Pero eso sí 8 horas en la duela Pues vamos a entrar En un examen Que no Teníamos preparado Esto es una sorpresa Para todos ustedes Y bueno Aquí les traigo preparados Ay, no sé Y su cara así A ver ¿Cuál es la...? No, no te creo Entonces no les exigen Tú, claro Por supuesto Porque si repruebas dos veces Te dan baja En el sistema Por mucho que estés de calo Pues debes de mantenerte Y tú igual Bueno, en mi caso Yo ya estoy trabajando Entonces yo creo que Pues depende mucho De lo que quieras ¿No? Y en mi caso personal Sí tengo que Te organizas bien Tengo que cumplir Con lo que me pide Mi trabajo Y bueno El club lo sabe Cuando yo no puedo participar Pues estoy muy pendiente De personalmente Estarme preparando Dedicarle Como cualquier otra disciplina Yo creo que si quieres ser bueno Tienes que dedicarle tiempo Claro, por supuesto Y bueno Tratamos de... Digamos que esto es El ámbito profesional Ahora en el ámbito Personal y amorosa ¡Ay! A ver, sí, sí Suéltala a nadie En el ámbito personal y amorosa Pues bueno A veces es complicado Si tienes pareja Pues el que te apoye No es que sabes qué Te voy a irme a Veracruz Dos días Ay, ¿por qué te vas a Veracruz? ¿No? ¿Sí? ¿Se los tina a sus navidades? Al norte ¿Se los tina a las navidades? ¿Es como que no se les hace complicado de repente? ¿O tienen parejas muy comprensivas? Para empezar, ¿tienen novia o son casi dos? Yo sí tengo novia Y en mi caso, pues no tengo ninguna complicación La verdad es que a mi novia le encanta mucho también hacer deporte Ah, qué bueno Entonces igual y vamos los dos O igual y si yo tengo tiempo, el espacio Pues ya, también yo me acomodo Pero pues en ese sentido yo no tengo ninguna complicación Ay, qué bueno, eso es importante A ver, visita a la brevedad Muy comprensiva, sí, es muy larga Perfecto ¿Qué les parece? Si nos acompañan a un corte comercial Y regresando seguimos en la plática ¿Les parece? Muy bien Acompáñanos ¡Gracias!